Y bienvenidos a esta nueva etapa de Border Nights a partir del día de hoy a través de videorama.com.mx Bajo la producción de Bioeléctrica Producciones Transmitiendo desde Ciudad Juárez y El Paso, Texas Para todo el mundo entero Border Nights aterriza en la red donde cada jueves quincenal podrás disfrutar de nuestros episodios en estreno Border Nights es un programa que te permitirá revivir los mejores eventos masivos desde la intimidad del backstage Nuestro primer episodio es dedicado al artista danés Andrés Trentemoller, mejor conocido como Trentemoller Trentemoller y su banda llegó por fin a México el mes de marzo del 2011 Siendo Ciudad Juárez una de las tres plazas confirmadas Este evento producido por Pastilla Digital trajo al público de la frontera un espectáculo tecnológico de nivel mundial Mi nombre es Ángel Saucedo y te invito a que te quedes a lo que es el primer episodio de Border Nights ¡Comenzamos! Este episodio es traído a ti gracias a Burritos Tío Chepe y Pastilla Digital ¿Qué onda gente de Border Nights? Pues estoy aquí con el gran Trentemoller Todos hemos esperado mucho esta fiesta y pues ya se nos hizo, ha llegado el día ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Voy bien, gracias! ¿Cómo se siente estar aquí en Juárez? Es un placer estar aquí porque ya hay mucha gente que viene aquí ¡Voy bien, estoy muy contento de jugar esta fiesta y esta la noche! El primer episodio de México es mi primer episodio de México siempre ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Es increíble, nunca he jugado, la gente se va a ir muy raro, fue muy divertido jugando ahí, así que espero que sea la misma cosa hoy, creo. Sí, sí, estamos realmente esperando a esta partida aquí, todos estaban en Facebook, diciendo, «¡Transe tomorrow, hoy!», y compartieron sus videos, sus música y todo esto, sí. Así que, tú tomaste un tour en Guadalajara, y has estado en México, ¿te gustó? Sí, 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 pero hasta ahora hemos estado en México, y tuvimos un día más, porque el otro día de la semana, fue, infortunadamente, cancelado, fue un poco malo, pero tuvimos un día más en México, así que vinimos a las pirámides, para ver las cosas, y fue hermoso y tuvimos un buen tiempo allí, así que fue muy divertido salir de la ciudad y tener esta situación, sé que es un poco turista, pero fue hermoso. Sí, 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 bueno, yo veo que tú viste con los músicos hoy, así que qué esperamos de hoy? Es un show, en realidad, hay siete personas en la escena, así que esto es el full live set-up que estamos grabando, se harán grabar de los primeros álbumes y los nuevos álbos, juntos, mezclados juntos en nuevas versiones, y con gente que está grabando genial, sí. Ok, ¿de tus nuevos álbumes? Sí, ahora mismo, recientemente he remisado una banda llamada UNCL de Reino Unido, y también me remisado, así que fue una especie de swap, así que he remisado a ellos y me remisado, y yo era un gran fan de ellos cuando era más joven, y aún así, así que fue un gran placer o honor para mí, tenerlos remisado a mí, es siempre muy especial si escuchas a alguien, a alguien que realmente admiro, haciendo un remis para ti, fue realmente genial. Así que esto es el último álbum, es llamado The Answer, y es actualmente posible para downloadarlo gratis, así que downloadarlo, no sé dónde es, pero en algún lugar en el net, es posible para downloadarlo gratis, es llamado The Answer, pero por mi hermano, por mi hermano, oh, yo estoy un poco cansado, ya está bien, ya está bien, ya, 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 ya we drink a lot, vikings, ya, ya, we like to party here and in Mexico too, perfect. Well, good luck where we can find information from you, for the people from here. Ya, if people want to find information about new stuff, go to andestransemöller.com, it's really hard to, not hard to remember, but yeah andestransemöller.com, and you can find news about what I'm doing and new tour dates, Ok, finalmente, un mensaje para las personas de Juárez. Estoy esperando a jugar esta noche, es un placer estar en México, finalmente. Hablamos de muchos promotores y cosas por los últimos 6 años, creo. Pero es muy bueno finalmente estar en México. Estoy esperando a jugar esta noche. La línea te tiene todos los detalles. ¿Estás listo? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ,ATEA! ¡Hoo! ¡I want to make love to you! ¡I want to make love to you! ¡Hoo! ¡I want to make love to you! ¡Hoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.